Pues ante este anuncio las autoridades en Antioquia aseguran que se mantendrán firmes a sus obligaciones constitucionales de combatir la ilegalidad. En el departamento se tiene identificada la operación de dos grupos de las llamadas disidencias de las FARC. En el norte antioqueño aún quedan miembros de las FARC pertenecientes a los frentes 18 y 36. Básicamente alias Ramiro, es uno de los que está teniendo mayor ingerencia, pero pues nuestro deber constitucional es combatir cualquier grupo criminal, proteger la vida bien y honra de todos los colombianos y en ese ejercicio nos vamos a mantener. Los integrantes de estos grupos rondan los 200. Una buena parte de su actividad criminal siempre ha sido el narcotráfico y otra parte ha sido el tema de las extorsiones y los secuestros. En este momento creeríamos que el narcotráfico sería la primera fuente de financiación de estos grupos criminales. Aseguran que se han realizado varias capturas contra las disidencias y esperan que quienes militan en ellas se reintegren a la legalidad.